Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado, regresamos con nuestro segmento, Jompeame en el rumbo, nuestra querida Caterin Motica de Jompeame, bienvenida querida, ¿cómo estás? Todo bien, no nos pasamos de fiesta por allá a Pepa Aña y todo. Y estábamos trabajando. Ajá, pero que ojalá yo trabaja así, ojalá yo trabaja así, nunca me han invitado a a Fitur y Baila, no quiero ir tampoco, por si acaso. Ah, ok, por si acaso, tampoco quiero ir. Antes de nosotros irnos a la madre patria, Olé, teníamos tiempo que no te veíamos. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, en la producción, golpe en la producción, a mí no me golpe, yo hago lo que me dicen. Yo voy a decir una cosa, tu ausencia causó problemas. ¿Qué? O pues yo leí unos fundazos a unos colaboradores, era que no me acordaba de eso. Que yo colaboraba. Ay, Dios mío, pero miren, es realmente un placer estar aquí, tenía pendiente de traer unos números que quiero informar, Elvin, realmente, mira, en el primer año de rumbo nosotros trabajamos 24 casos, de los cuales 11 fueron de viviendas y 13 fueron tratamientos médicos. Es decir, en el rumbo, en el primer año, se lograron 13 viviendas. Para que ustedes vean, para que estén escuchando los oyentes, 13 viviendas, y decidí traer un video de entrega, para que lo vean, que fue algo que también se logró gracias al rumbo, que tienen ahí el videíto, que es el de Antonelli, cuando puedan, por favor. ¿Están por ahí? El rumbo haciendo historia. Para que la gente vea dónde están los chelitos que mandan cada 15 días. Todo eso fue, gracias, gracias. A los oyentes del rumbo. A los oyentes, a donde le mimos, a todo el mundo aquí. Gracias a Elía Valle, que vino aquí. Ay, gracias a Elía Valle. Ya lo dijo. No, el ha portado. Ya lo ha portado. Ya nunca me quedo. Vamos a ver el video. ¿Cómo es? Sí. Ah, bueno, en lo que están poniendo, lo explico, una muchacha que perdió las dos piernas por una mala práctica, por una mala práctica médica, se entiende ella, se consiguieron las prótesis, que se están trabajando en eso, pero nuestra labor fue la de construir su casa, y el video de entrega se trata sobre la construcción de su casita. Interesante. Se llama Antonelli y ella, y es de Santiago. Entonces, el primer año del rumbo, de Jompeamos y el rumbo, se tomaron 24 casos, y de los 24 fueron 13 reparaciones, reconstrucciones de vivienda. No, 11 y 13 tratamientos médicos. Ah, ok. Y 11 vivienda y 13 tratamientos médicos. Bueno, ya ustedes están escuchando dónde han ido sus aportes, dónde van sus aportes que ustedes hacen cada semana o cada 15 días cuando hacemos este segmento. Gracias a la audiencia, a los amigos políticos, empresarios y a todos quienes nos han apoyado en este segmento, en esta iniciativa. Y vamos a ver si podemos, antes de iniciar con el caso de hoy, ver ese videíto que Jompeama y Catherine nos han preparado. Ya está listo, vamos a verlo. Todito me abandonaron. Necesitamos algo para vivir. Es un sueño hecho realidad porque nosotros queríamos nuestra casa. Yo me siento feliz y emocionada. Yo y mi familia vamos a vivir más cómodo, más felices y más protegido, real. Mi hijo se va a sentir más feliz, más cómodo. Ay, es lo que más me gustó. Me encantó. Mi baño me encantó. Está muy hermoso. Gracias al doctor Cruz Giminián por la prótesis. Gracias a CDGN por dar a conocer mi caso. Gracias a Mercadito Dominizano por estos alimentos. Que el Señor lo bendiga. Y que así como me ayudaron a mí, que ayuden a más personas más que lo necesiten. Gracias Jompeame. Regresamos y ahí vimos esta historia de la que pudimos ser parte. Gracias, gracias a Jompeame por permitirnos ser parte. Entonces vamos a conocer y a toda la gente que aportaron. Entonces, Katherine, ¿cuál es el caso de hoy? Vamos a ver. Sí, el caso de hoy es Luis y Marcial. Ese caso tú incluso lo referiste por vía Twitter. Eran de dos señores que tienen una discapacidad mental. Los cuidaba su papá, su papá murió y ahora está a cargo de la hermana y viven en condiciones muy deplorables. ¿En qué zona es esto? Eso es en Ocoa. Creo que es Rancho Arriba, si no me equivoco. ¿En Ocoa? En Ocoa, sí. Entonces, ¿cuál es la situación? Escúchame. Son dos personas que tienen una discapacidad mental, o sea, dos adultos. Eran cuidados por el padre, quien trabajaba, murió y quedaron a cargo de la hermana y viven en condiciones muy, muy, muy deplorables. Vamos a ver la historia de este caso, a ver, en Ocoa. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Y es una cena que murió hace siete meses. Aunque pasemos trabajo, pero Dios es el que sabe. Todo está entregado a la mano de Dios. Que Dios está mirando eso muy de cerca. Bueno, bueno. Entonces, Katherine, ¿qué es lo que nos hemos puesto como meta para este caso? Mire, lograr el amueblamiento de la casa. El amueblamiento. Si al final no se logra eso, nosotros tenemos ya una parte recaudada. Y si logra la vivienda, obviamente los recaudados lo utilizaríamos para la vivienda. Tenemos una meta monetaria. ¿Cuál es el monto? 80 mil pesos. 80 mil pesos. ¿Cómo el monedón? Está bien. Vamos a recaudar estos cuartos ahora mismo. Yo estoy en la oposición. Hay dos mil pesos. Ayúdame, Danira, para yo mandar este caso a par de amigos. Vamos a resolver eso ahora mismo. Vamos. Y tira los teléfonos, Isidro. Tírame los teléfonos para que la audiencia empiece a participar. Y vamos a poner también los teléfonos en pantalla. Kelvin, para que la gente las cuente. Es momento de escuchar al pueblo. Comunícate con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1-883-380-0062. El rumbo de la mañana. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad. Un noticioso trayecto que su huella dejara es el rumbo. Bueno, regresamos. Regresamos en este Yompeame en el rumbo. Vamos a resolverle su casita. Suena. Necesitamos 80 mil pesos. 80 mil. Vamos a pedir. Vamos a eso. Ayúdame a la mira con el micro. Póngale cinco a Elía. Ahí hay cinco. Ya tenemos siete. Víctor, ayúdame con el. ¿Dónde? ¿500 dónde? De Ralph Pérez. A te vale que te opere porque estamos casi sacándote. No, no. A Ralph no lo saques. Está terrible. Hay que ser tolerante, hay que ser tolerante. Está equivocado porque es tolerante. Sí. Vamos a ver. Tenemos las cuentas aquí en pantalla. Cuenta del Banco Popular, la 808-206-155. El Banco BHD León. Usted puede aportar en la cuenta número 253-42-40-0011. En el Banco de Reservas tenemos la 960-17-22-003. Ahí están las cuentas. Están en el cintillo, la pantalla, para los que nos televisan, digamos, por las redes sociales, por las transmisiones. Y también puede aportar en la cuenta de John Péame en PayPal. Usted puede siempre haga el depósito poniendo siempre el mensaje de John Péame en el rumbo para que de todos los casos que simultáneamente trabaja John Péame, la fundación John Péame, se sepa que este va a este caso que estamos aquí aportando entre todos. Cualquier aporte es válido y provechoso. Vamos a agradecer a un amigo oyente de este espacio y que siempre nos sigue, que el amigo Edu y Mieses de Santo Domingo este acaba de enviarme la transferencia a 3.000. Ah, excelente, excelente, excelente. Gracias a Edu y Mieses por el apoyo, ¿eh? Vamos a ver, Isidro, tírame los teléfonos. Rafael del Bron, el León de Manhattan, sus 50 dólares aquí, Susán, vamos. ¿Qué es lo que pasa? Es el enfermero. Sí, no, el enfermero de Conérico tiene mucho que nos llame, así es. Tienen la leña, Isidro. Mira, hay otro amigo que siempre nos aporta, anónimo, él no le gusta que lo diga, me mandó la captura, 2.500 pesos también. Gracias, hermano, que Dios te lo multiplique. Que bendiga. Para que la gente vea. Claro. Ah, el video, sí. Mira, es doloroso verlo. Pero ojalá la gente que nos esté escuchando vea la pobreza en la que viven esa gente. Es verdad, los pobres. Mira, Braulio Vázquez está poniendo 500 pesos también, Danira. 500 pesos, Danira, Braulio Vázquez. El albañil de Canadá también tiene mucho que nos aparece. Vamos a ver la historia nuevamente. Anota 1.500 más ahí, por otro lado. 1.500. Nunca le dieron espalda. Y ellos han tratado de llevarlo con un asilo. Y yo misma le dije que no, porque eso no lo gasto yo. Porque había una cena que murió hace 7 meses. Aunque pasemos trabajo, pero Dios es el que sabe. Todo está entregado a la mano de Dios. Que Dios está mirando a eso, muy de cerca. Pero no tienen nada. Ahí está. La gente mía de Ocoa, atención a Neu de Ortiz. El actor, alcalde, candidato a senador del PRM. Felipe Isa, también empresario de Rancho Arriba. Toda esa gente que tiene muchísimos cuartos de Ocoa, Carlos Castillo. ¿Quién más? ¿Quién es cuartos, Ocoa? Mira, mándale a Gloria ahí, a ver, le dan una tarjeta a esa gente. Eso es una ayuda fija. Y sus amigos, ustedes que en el gobierno. Mándale ahí, mándale ahí. Y bueno, y bueno. Mándale ahí lo que sea. Tenemos aquí ya. Tú ves por qué que yo te digo a ti. Tú ves que es lo que yo te digo a ti. ¿Qué lo manejaste? Miren, señores. Miren, señores. Primero, un mensaje para ti. De un hermano que siempre nos apoya. Que hay varios casos pendientes. Que le dé seguimiento. Olandito José Villegas. No, ese de aquí. Olandito José Villegas. Dile que le escribo hoy. Me va a hacer la casa vía el Mive. Qué maldita. Así que. ¡Un aplauso! Colegio Olandito. Que se me ayude, Olandito, que siempre está ahí. Así que, ya saben, le tenemos su casita ahora. Así es. Pero también gracias a Carlos Bonilla. Olandito, ¿verdad? Sí, Olandito, amigo tuyo. No, pues entonces es excelente, entonces. Sí, claro. Olandito, amigo mío. Le vamos a hacer la casa gracias a Olandito Jorge Villegas. Olandito, amigo mío. Como siempre. Y al Mive que se encarga de poner los materiales, la mano de obra y todo el asunto. Entonces, estamos ahora gestionando y el plan social a la vecina o la mueblan también. Y esto se ve como uno le recauda lo más que podamos. Si ya nosotros tenemos una parte. Exacto. Entonces, vamos a seguir aquí. Ralph Pérez pone 500. ¿Está notado? Sí. La grupa de Villahuana ya la cruz. Él hace su bono, sí. Braulio Vázquez también 500. Ya, yo lo noté. Natividad de la Cruz, bendición mami, mil pesos ahí. Y Bolívar Alduey. Vamos a ver de Nueva York. 50 dólares. 50 dólares. ¿Cuál Bolívar Alduey? Bolívar Alduey de Nueva York. Eso no es que era periodista. No, no, no. Un oyente del programa. Entonces, vamos a ver esta línea. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, tú me estás llamando, pero yo ya la llamada se me ha caído tres veces. Ah, pues. No lo cogen. Dele ahí. Son 50 dólares. Se nos vayan. Esos siempre están ahí, por eso yo lo dejo que él me diga lo que él quiera. 50 dólares, se nos falla. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Que te lo multiplique y te lo bendiga. Desde Nueva York, Rafael, se nos falla. ¿Dónde está el león de Manhattan? ¿Qué hace el día que nos llama? Ay, que ustedes lo tienen. Vamos a ver. Vamos a ver. No, yo no, porque Rafael entra todos los días y llama de allá. Rafael llama todos los días y llama de allá. Eso es que el león nos está llamando. Ya tenemos 22 mil 800. Mala casa que va a ser el león. Estoy hablando con un amigo, un hombre bueno aquí. Domingo, yo necesito que tú dones para una causa de Yompeame 10 mil pesos. Tú eres un hombre rico, da tu obra de día de hoy. Hoy viernes. Hoy viernes. No, yo quiero que tú nada más te bajes de la mula con 10 mil. Aquí ahora mismo, en este programa. ¿Esos son pequeñeses? Oiga eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque usted me solicita esa ayuda para decirle que sí. ¡Bien! 10 mil pesos. ¿Cómo te llamas eso? Domingo. Domingo. ¿Cuál es la cancioncita? Domingo es mío, mío, mío. Domingo es mío. Este es Domingo. Saluda a mi hermano Domingo. Dios lo bendiga, se lo multiplica en salud. Prosperidad. Sí, mucho. Gracias, Domingo. Gracias. 10 mil para Domingo. Vamos a ver aquí. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Está en el grupo, está en el grupo. ¿Quién? Villajuana City. Adelante, Villajuana. Entonces, los 19 premiados. No, no estamos en eso. No es para donar. No es para donar. Estamos ahora, exacto. No es para bochinche político. ¿Quién nos habla y de dónde? Eso es político. A bigote. Oye, ahora. Es charlatán. Eso fue la dignidad, el espíritu de los sacó. Póngale 100 dólares al coordinador. Vamos, vamos, vamos. ¿En dólares? Vamos, ahí están. En divisa. Vamos, vamos. Le sobraron de Europa. En divisa. Pero que quedaron, no lo hemos podido cambiar. 100 dólares. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos súper bien. Sí, vamos súper bien. Ya tenemos unos cuantos. ¿Cuántos tenemos, Danira? Vamos a ver. Tenemos casi 40 mil pesos. Hay 40. Estamos llegando a la mitad. Sí, pero como quiera que sea, tenemos ya la... Y tenemos la casa. Y ya, ya. Y yo estoy seguro que la vamos a hablar también. Y también yo sé que Gloria le va a dar las tarjetas de solidaridad. Yo sé que todo eso. Ya usted le escribió, señor. Ya Kimberly lo va a resolver. Ya llegó Kimberly. Ya llegó Kimberly. Oye, ya está. Ya. Con la entrada de Kimberly, eso está resuelto. Kimberly va a resolver eso. Resolvido, como decía Peña Romero. Ya tenemos aquí Kimberly recaudado. ¿Cuánto en dinero? Vamos a ver. Ya me está Gloria. No, no. Gloria está de viaje. Vamos. Hay que cuadrar 40 Kimberly aquí. Tenemos. No, ya tenemos 40 mil pesos. ¿Cuánto tenemos? Vamos a ver. Te voy a decir, tenemos 48 mil. Es 38 mil 800. Tenemos la casa que se le va a hacer gracias a Holandito y a Carlos Bonilla del Mive. Correcto. Estamos tratando de que nuestra amiga de siempre, doña Yadira, nos amueble esa casita. Entonces, lo que nos falta es ver si lo pueden poner los programas sociales porque son dos personas con enfermedad mental. Una discapacidad mental. Que no tienen a nadie que lo atienda. Entonces, vamos a ver si por lo menos le ponen una ayudita permanente porque si le damos esta ayuda, en el tiempo van a tener donde vivimos, pero no van a tener ningún tipo de sustento, ¿verdad? Vamos a ver si pueden ponerle una tarjetita, aunque sea de esas de 1500, para que le llegue algo. Buen día. ¿Quién nos habla de dónde? Kimberly llegó. Larry, ¿quién por aquí? Adelante, Larry. ¿Me pueden repetir la cifra que tienen ahí recaudada? 38.600 tenemos. 38.600. Anote a Larry ahí con mil pesos. ¡Bien! Dios te bendiga, hermano. Gracias. Se los multiplique. Bendiciones siempre. Oye, nosotros tenemos los mejores oyentes. Eso es único. La gente hasta de lo poco que tiene se desprende, colabora. Entonces, ¿dónde están los call centers? ¿Dónde están los call centers? Tranquilo, Vito, que estamos resolviendo. Buen día, pero es el call center, esos son los oyentes. No, son oyentes fijos. ¿Quién nos habla y de dónde? No te pongas a joder que los tuyos no saben. Buen día. La mitad, justo la mitad. Faltan 40.000. 40.400. No, porque no hay que recaudar lo popular ahí. No, en teoría nos falta. No falta. ¿Quién nos habla y de dónde? Se cayó. Se cayó. Pero ya llegamos a la meta. Ya llegamos a la meta, exacto. Y nosotros tenemos una parte recaudada, nosotros tenemos 200.000 pesos recaudados. Claro, o sea, que ya ahí estamos. Vamos a coger esta última. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Jelton, llama, Jelton. Oh, pero llama tú, maldito. Ola tú. Ay, Dios. Mandando en cuarto ajeno. Mandando en cuarto ajeno. Esto es increíble. Mandando en dinero, en bolsillo ajeno. Bueno, entonces, miren, nosotros nos propusimos al iniciar el segmento de hoy recaudar 80.000 pesos. Para mueblar. Para mueblar en la casita, pero hemos salido mejor. Porque ya le vamos a reconstruir la casita, que ustedes vieron en las condiciones que está. Vamos a conseguir que el plan social se la mueble. Tenemos casi 40.000 en efectivo también. ¿Qué edad tienen ellos? No sé, pero son pasados los 40. Son personas... No, de 40 no, de 60. Ay, ay. Ese ternerito tiene 40. No, hay, no, hay uno, hay uno que se ve que tiene como... Mira, espérate, que me están haciendo una llamada importante aquí, que seguro es para este caro. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, pero, no te quiero decir, porque ellos perdieron la cédula y como tienen el problema mental, uno le preguntó y no. ¿Aló? Sí, no, no, pero... ¿Aló? ¿Pero? Vamos a ver, vamos a ver cómo... No, bueno, pero está bien. Tenemos la cédula de ellos. Sí, te decía que ellos la extraviaron. O sea, tiene ellos la cédula de la hermana, que es la representante que lo está cuidando. Pero bueno, tenemos la cédula de cada una. Porque si ya ellos la tenían, eso está en la junta, es volvérsela a solicitar. Eso pudiera ser, en verdad. Claro, hay que volver a sacarle su cédula. Hay que sacar la cédula y mandarle las tres cédulas a Gloria. Ah, ok. Para que las tres tengan la ayuda. Ya estamos aquí comunicándonos con la directora general de Superate, la amiga Gloria. Mira. De la circunscripción 5, dice que le pasemos los datos y un contacto. Yo sé que Gloria no falla, Gloria no falla. Para escuchar en todos los programas sociales. Un aplauso bonito para Gloria Reyes, que siempre nos apoya. Gloria, siempre de aquí. Oiga, oiga, oiga. El señor de Rafael Soto también nos mandó 25 dólares. Muy bien para Rafael. Señora, oigan esto. Nuestra amiga y colega, ustedes la conocen. Colega, porque aunque es doctora, médico profesional, la mejora del país. La doctora Claudia Hiches. Ay, qué bien. La doctora Hiches. La doctora Hiches. Alessandra Hiches. Me llamo, me dijo, oye, todos sus medicamentos, consultas psiquiátricas que necesiten, corren por mí. Así que anoten mejor. Pero entonces podemos traerlo o ella iría allá. Vamos a ver, yo te voy a pasar el contacto de ella. Para que la contaste. Ella es psiquiatra, ¿eh? Sí, es psiquiatra. La doctora Hiches. Es gratis, una cita. Gracias, doctora Hiches. Oye, el correo diciendo lo dejó al burro. Hay que llevártelo este. Qué barbaridad. Vamos a los burros, a la doctora Hiches. Eso es muy valioso. Seguimos, señores. Llamen, llamen. Y fíjense cómo uno honra dar. Ah, pues mira, dice la doctora que ella va donde yo estoy. Oh, muy bien. Ah, muy bien, muy bien, así bien. Gracias, doctora. A que es un paciente, doctora. Excelente. La doctora Hiches. Que Alfredo vaya con ella y se consulte en el camino. Ya vamos a llorar todos. Entonces, el rumbo. Ya me contacté aquí con el plan social de nuestra segunda madre, doña Yadir Enrique, que dice que sigue a través de su departamento de comunicación, que por favor le manden toda la documentación para mueblarle la casilla. ¡Eso está muy bravo! Ahora sí ya vamos a cerrar bien tuve. Amén, 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 amén. Este es el gobierno del campo. ¡Qué maravilla! Esos funcionarios. No te emociones. Bueno, esos funcionarios. No te emociones. Que ese es su trabajo. Aquí, pero ¿y se lo cogen? Que si funcionaran, en este caso no llegaran aquí. Ese es justo. Ellos en este semana siempre nos apoyan. Al 100%. El plan social siempre nos apoyan. ¿Sos cuantos son míos? Holandito y el Mive siempre nos apoyan. ¿Esos cuantos son míos también? Pero dejen de estar manipulados. ¿Sos míos? ¿Sos políticos? ¿Usted tampoco? ¿Esto es el cambio? No, pero no los políticos. No, eso no es así. Entonces, vamos a recapitular cuál fue nuestro objetivo al iniciar el segmento y lo que logramos. El objetivo eran 80 mil pesos para mueblarle la casita. Entonces, ¿qué logramos? Primero, que se la reconstruyan la casa. Ahí está. A través del Mive y Orlando Jorge Villegas, nuestro amigo, el diputado. Entonces, también que el plan social se la mueble. Conseguimos recaudar 40 mil en efectivo. 42 mil 500. Y conseguimos también que la doctora Iches vaya allá, le lleve su medicamento y lo consulte también. Ya, resuelto el caso. Y que Gloria Reyes le incluye en los programas sociales. Apunte 10 mil a nombre de nuestra familia. 10 mil a nombre de Jim Beny Jensen también. Gracias, vámonos Isidro.